Poco efectivo, tengo mil razones Si no hablo de ello es porque tengo mil razones Aunque te afecte a mi no me quita el sueño Es un paisaje de arco iris y cometas Es un efecto que llaman mariposa Circunstancias peculiares en el tiempo espacio Lo que es seguro, su ley no es doctrina Una victoria a cada cielo de verano Poquito aguacero, oh no De tanto mirar y eso que se induble el cielo Oh wow Le rapeaba al mar, gaúse de ese río, río Cuando ves las lágrimas, se hunde mi navío alcatraz Patí un chapuzón, una tormenta de arena Pequeñito ciclón, nací sin previo aviso Dame tus estrellos sin lujo de detalle Sin tener que contarme tanto que ahora es mi turno Y por darme random It's ineffective, yeah, but I got reasons If I don't talk about it, just me, I got reasons Aunque te afecte a mi no me quita el sueño Nas lo dijo, el sueño es primo de la muerte Respect En efecto, le llaman aleatorio Situaciones fuera de su zona de confort Lo que es real en su fachada lo demuestra Un cafecito cada mañana de invierno So go ahead and tell me, are we, we never been, we ain't free Am I supposed to believe this is Some kind of heaven Pero el cielo no es el límite Hay más, nada más, no, na, es tan finito Piensas, nunca es tarde Si, sientes ser un cero a su izquierda Vuelven tal vez sea hora de correr pa' afuera So run, run away Tan lejos que cerca, al fondo en la botella Así lo veo y ojo de pescado Hay mareas pa' navegar en proa No les veo final No les veo final El océano repleto de historias Pa' muchos solo un pestín Son relatos que recordamos No solo por como acabó Fuertes vientos Vienen en popa como la leyenda del East It's ineffective Yeah, but I got reasons I don't talk about it Trust me, I got reasons Aunque te afecte a mí no me quita el sueño Es un paisaje de cannabis Y I got reasons Trust me, I got reasons And I got reasons Yeah The fuck up already, man No, I got reasons Gracias por ver el video.